La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la forma de vida de la gran mayoría de la población mundial de una manera inimaginable. El confinamiento y las medidas de precaución ante el virus se han llevado por delante tradiciones centenarias en algunos casos, festividades y eventos culturales que son pilares de una identidad y en muchos casos motor económico de una ciudad o región. Ni el romero ni el confeti, tampoco el olor a pólvora. Las calles de Aceuche lucen muy diferentes en la víspera de este 20 de enero. Se siente pena y nostalgia porque a partir del día 22 nosotros ya estamos deseando que vuelva a llegar el 20 del año que viene. Como tantas otras fiestas populares, la pandemia también se ha llevado por delante Las Carantoñas, declarada fiesta de interés turístico nacional. Se le hace el novenario al santo durante los nueve días con el aforo adecuado que tiene la iglesia. El día 20 se le va a hacer una misa en su honor y nada más. Una novena que no estará sucedida por la recogida del romero, la alborá ni ningún otro preparativo. Es pasar los reyes y yo ya empiezo a sacar el mantón para que se les tiren los flecos y empiezo a poner la casa de mi madre, que es donde nos vestimos siempre. Empezamos a poner la casa ya a patas arriba. Y es que este año las pieles no saldrán del armario. Ha sido mejor no sacarlas porque da más pena y tristeza el verlas allí y saber que no te las vas a poder poner. Para 2022 todos los azucheños y azucheñas piden el mismo deseo, que Las Carantoñas vuelvan a recorrer sus calles el próximo San Sebastián.